Para que tengas mucha energía Pues si tengo mucha Y de tomate en nada Tiene mucha energía Ok, vete a otra vueltita Ahí me voy a la vuelta para que me se sube la sangre Porque si ya me estaban hinchados los pies Ahí estaba sentada ¿A poco? Ay si te digo Dale para acá Ana Dale para acá mi hija Dale para acá Dale para acá Ana, Ana Dale para acá mami Dale aquí Ana Nomás dale aquí para acá Porque ahí ya viene la policía Y no traes casco Ok Ok, pero dale aquí De aquí, aquí Porque si no la das para allá Ya te va a dar ticket Sí, porque no traes casco Ok Ok que diga algo pues tu dime algo tu diga algo al video ok este video es para Ana para que tenga recuerdos cuando ella sea grande si pero mami tambien dinero oh que eres dinero de youtube tu madre ok pues la Ana quiere mucho dinero si mucho dinero de youtube ahi un saludo